... Segunda jornada de huelga en las universidades catalanas presionando en favor del separatismo. La verdad es que el día ha sido más tranquilo que el de ayer cuando se produjeron encontronazos entre los encapuchados sectarios que cerraban las puertas y aquellos estudiantes que sí querían llegar hasta las aulas. Hoy la cosa ha estado bastante más calmada, simplemente los estudiantes han tenido que desmontar las barricadas que tapaban puertas y ventanas para poder acceder a su lugar de estudio. Mientras tanto, los radicales montaban una acampada en la plaza de la universidad que dicen que será indefinida, pero lo más grave, sin lugar a dudas, es que los rectores de diversas universidades están facilitando las cosas para que los estudiantes puedan sumarse a las protestas. Así de simple, resulta que no les piden que vayan a clase, les va a facilitar una evaluación única, de tal modo que puedan sacar el curso adelante sin necesidad de haber ido a clase porque están ocupados yendo a las movilizaciones. La verdad es que resulta sorprendente que los rectores decidan politizar de esa manera la universidad. Es más, algunos de ellos han hecho incluso manifiestos declarando que están solicitando la libertad de los presos sediciosos. Mientras tanto, Quim Torrá ha desatado su caza de brujas contra los Mossos de Escuadra que cargaron contra los violentos. Para identificarles y poderles sancionar, están utilizando incluso algunas de las grabaciones que realizaron los propios encapuchados, fíjense, para identificar a esos policías. Por el momento, 15 de ellos ya están expedientados. Y mientras tanto, el fugado Carles Puigamón, que sigue en Bélgica, estaba tratando de ir a Canadá, pero no le dejan. Las autoridades canadienses le deniegan el visado de entrada, argumentando que tiene causas pendientes en España. Como saben, para los separatistas catalanes, el tema de que darás toda una referencia por el asunto del Quebec. Pero hoy les explicaremos por qué nada tiene que ver Cataluña con Quebec, puesto que se trata de cosas bien diferentes. Y por su parte, el presidente del gobierno en funciones recupera el federalismo. Ayer se filtró un documento del programa electoral del Partido Socialista para las próximas elecciones y resulta que no había nada del tema del federalismo y cosas por el estilo. Hoy rápidamente Pedro Sánchez ha corregido diciendo que era solamente un borrador que estaba sin acabar y no ha recuperado las malas lenguas. Dice que ha sido Miquel Iceta del PSC quien le ha presionado para que no olvide dónde está. Y un asunto más, la preocupación de los empresarios que creen que con un gobierno socialista se nos viene encima una terrible subida de impuestos. Están pidiendo que se reduzca el gasto y no se suba la presión fiscal. ¿Será eso posible? Lo veremos. Son los asuntos que nos ocupan hoy en Distrito Televisión. Así que bienvenidos a Los Intocables. ¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches. Pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión a través de las frecuencias 45 y 57 de la TDT en Madrid, verlos en Aragón a través de la 8 de Zaragoza y desde cualquier lugar de España o incluso del mundo, si lo desean, a través de Internet. Ya saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones, tv.eldistrito.es y distritotv.es. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales y mandarnos sus mensajes a través de WhatsApp en el teléfono 669-7286-73. Y para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, esta noche en la Mesa de los Intocables nos acompaña don Luis Asúa. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches, don Javier. Gracias por acompañarnos. Juan Carlos Bermejo. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. José Antonio Sánchez. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y Juan Carlos Barba. ¿Qué tal? Muy buenas noches también. Buenas noches. Y como todos los días, ya lo saben, como siempre, antes de empezar les planteamos en nuestra encuesta una pregunta. Hoy queremos saber su opinión acerca de esta pregunta que les planteamos. ¿Es lícito que las universidades catalanas den facilidades a los estudiantes para que apoyen la protesta separatista? ¿Es lícito que lo hagan los rectores de las universidades catalanas? ¿Eso de facilitar las cosas para que los estudiantes se sumen a las protestas separatistas? Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Se lo comentamos porque hoy ha sido ese segundo día de huelga de las universidades catalanas. La convocatoria, a partir de hoy, afectaba también a los estudiantes de secundaria. Ayer se registraron algunos enfrentamientos en la Universidad Pompeo Fabra cuando los alumnos que sí querían asistir a clase se encontraron con las entradas bloqueadas por los piquetes independentistas encapuchados. Se produjeron algunos forcejeos y algunos alumnos trataron de entrar a las aulas saltando vallas. Los principales conflictos se registraron como les decimos en la Universidad Politécnica y en los tres campus de la Universidad Pompeo Fabra, el de Ciutadella, el de Mar y el de Pueblo Nou. La propia dirección de la Universidad Pompeo Fabra, a través de un mensaje de Twitter, animaba a los alumnos a que no fueran a clase. Decía, debido a la situación de bloqueo total del campus de la Ciudadela, recomendamos por cuestiones de seguridad que dejen de asistir hasta que se normalice la situación. La verdad es que hoy la jornada ha sido algo más tranquila aunque ha amanecido con los accesos bloqueados por barricadas. Los alumnos se han visto obligados a retirar sillas y mesas de diversas puertas y ventanas para poder llegar a esta clase. Lo más llamativo del día quizá ha sido cuando un grupo de estudiantes autodenominados como la generación del 14 de octubre han montado una acampada en la plaza de la Universidad. Dicen que piensan quedarse de manera indefinida. Lo llamativo del caso es que las universidades catalanas han dejado claro de qué lado están y la complicidad de los rectores no hace más que echar gasolina en las brasas de la protesta separatista. Tanto la Universidad de Gerona como la Pompeo Fabra, como alguna más, han establecido la evaluación única para facilitar así que los alumnes apoyen las protestas. Les ofrecen un único examen sin necesidad de ir a clase. Algunas universidades como la Autónoma de Barcelona, la Pompeo Fabra, la Politécnica de Cataluña, la de Barcelona, la de Lérida y la Rubira y Virgili de Tarragona han apoyado públicamente un manifiesto que pide la inmediata puesta en libertad de los sediciosos condenados por el Tribunal Supremo. La verdad es que el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha visto forzado a entrar en la polémica. Intentó evitarlo cuando estando en Logroño le preguntaron por la carta de los 800 profesores universitarios que piden la retirada de los manifiestos separatistas contra la sentencia del Supremo. El ministro se limitó a decir no me meto porque opinar es libre y añadió que cada uno opine lo que quiera. Lógicamente, tras lloverle las críticas por mirar hacia otro lado respecto a un asunto que afecta directamente a su departamento, ha rectificado publicando el siguiente mensaje en Twitter. Mi total apoyo a los profesores que exigen la retirada de los manifiestos en las universidades catalanas. No podemos permitir que las ideas de unos se conviertan en la mordaza de otros, contra el control ideológico y por la convivencia en la universidad. Cuando algo más tarde le han puesto los micrófonos delante, ha salido como ha podido, condenando la violencia. Yo creo que los ciudadanos de Cataluña se merecerían tener un presidente que se desmarca claramente de las acciones violentas. Yo creo que necesitamos que eso ocurra, solamente con haber expresado claramente que no tenía apoyo ninguno y que condenaba las acciones violentas, se hubiera evitado bastante, casi seguro. Y un apunte más desde el Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha comparado a Pedro Duque, a Pedro Sánchez y a Grande Marlaska con los tres monos que no ven, no hablan y no oyen ante la violencia desatada en Cataluña. Es la primera vez en muchísimos años que hay una vinculación explícita entre independentismo y violencia. Sobre eso me pregunto qué le pasa al gobierno de España. Parecen los tres monos que no ven, no oyen, no dicen. Señor Sánchez, señor Marlaska y el señor Duque. Son los tres responsables directos de esta área. Se desentienden completamente lo que sucede en la universidad, como si no fuera con ellos, como si la ausencia de libertad en las universidades catalanas no fuera un problema ni una ocupación del gobierno de España, lo cual es sencillamente abracadabrante. Y así están las cosas. El bloqueo separatista se ha trasladado a los campus universitarios. Juan Carlos Barba, ¿qué opinión te merece? Pues vamos a ver, la situación es muy complicada porque una universidad no es un entorno normal. Los entornos universitarios, recordemos que tienen una situación peculiar debido a todos los conflictos que hubo en la parte final del franquismo con aquellas cargas masivas que hubo por las protestas universitarias que había en aquella época. Entonces, desde entonces hay un pacto tácito, no está muy regulado cómo tienen que acudir las fuerzas del orden a las universidades cuando hay problemas y hay un pacto tácito en que tienen que ser las autoridades universitarias quienes en caso de que la situación se salga de control tienen que llamar a las fuerzas del orden para que restablezcan una situación de conflicto o de problemas graves de desorden dentro del recinto universitario. Yo lo que entiendo es que ahora mismo se encuentran los rectores de las universidades, los decanos se encuentran en una situación sin salida a nivel político porque ellos no pueden llamar políticamente a las fuerzas del orden porque eso les situaría, se supone, de cara a las fuerzas independentistas en el lado españolista, lo cual les pondría en la picota y no se atreven directamente a llamar a las fuerzas del orden en esta situación. También recordemos que... ¿Les estás llamando cobardes a los rectores? Pues yo creo que digamos que están... no lo sé porque no conozco al detalle cómo está la situación dentro de la universidad. Desde luego están siendo muy prudentes. Teniendo en cuenta, Juan Carlos, que firman manifiestos a favor de la liberación de los presos sediciosos, más que cobardía parece militancia en el sector independentista. Pues ya, ya, pero yo creo que están siendo muy prudentes y no sé si llega al grado de cobardía o no. Habría que ver, porque yo tampoco conozco al detalle cómo está la situación dentro de los recintos universitarios. Está en, recordemos, que la gestión de las universidades está cedida a las comunidades autónomas, que el Estado poco tiene que decir ahí. Entonces, yo entiendo la situación de los ministros cuando se ven metidos en esta situación, porque realmente Pedro Duque estaría interfiriendo en una competencia que no es suya, que es la... Su cartera se llama de universidades. Sí, pero lo que es la gestión como tal de cada universidad depende de la comunidad autónoma. Pues que lo tache de su cartera, pone universidades. Sí, digamos que eso más bien es política estatal sobre el tema universitario, lo que tiene Pedro Duque, pero no lo que es la gestión de una universidad en concreto, que eso depende de la comunidad autónoma. Yo veo una situación muy complicada para las autoridades universitarias, sí, ahora mismo. A ver, Bermejo, sácame de dudas. Bueno, a mí es que esto me recuerda mucho al año 86, cuando nos tiramos literalmente seis meses sin ir a clase. Estábamos todos los días protestando. ¿Es 86? Sí, 86. Yo es que soy más joven que tú. Sí, cuando la ley esta de Maragal, Maraval, María Maraval, José María Maraval. Era LOXE. De bachillerato. Yo estaba en segundo de bachillerato y nos tiramos seis meses literalmente en la calle, protestando todo el día y haciendo el cafre. Y era una huelga de secundaria, más que lo que hoy se llama la secundaria, el bachillerato. No involucraba a las universidades porque estábamos protestando, sobre todo, por el tema de la selectividad y todo esto. Entonces, vamos a ver. La gestión de las universidades, efectivamente, está en las comunidades autónomas. ¿Quién nombra a los rectores en las universidades? Bueno, pues muy sencillo. Lo nombra una amalgama, porque así se quiso, que son esos consejos escolares o algo así, se llaman algo así, que está formada por profesores, empleados de la universidad, alumnos. O sea, una amalgama, que esos son los que al final eligen al rector o la rectora de turno. Y en Cataluña, lógicamente, como ahí tienen el control los independentistas, pues nombran rectores independentistas. Y si un rector hoy dice, señores, abran la puerta, dejen dar clase y tal, pues ese señor mañana, como bien dice Juan Carlos, entonces tendrá que elegir entre la dignidad de ser un académico o un gestor, que supongo que eso está por encima de todo, o ser un lacayo de una causa que en este caso yo no comparto. Porque a lo mejor, si fuera otra causa, porque en mayo del 68, cuando, que es de lo que hablaba Juan Carlos, pues ahí a lo mejor sí había una causa. Aquí ves que son lacayos de la causa. Aquí son lacayos del sistema independentista. Y no van a abrir las puertas y van a alentar a los universitarios a que estén en la calle. ¿Para qué? Para protestar, para cortar las calles, para molestar, pues para hacer todos esos elementos de orden público que luego le sirven a la causa independentista. Esta es la realidad. ¿Qué puede hacer el gobierno en este caso? Hombre, ante el pecado de omisión o de inacción, tiene toda la legitimidad del mundo el gobierno de España para intervenir en la universidad y abrir las puertas y hacer lo que haga falta. E incluso destituir a los profesores que no quieran trabajar o aplicarles al fin y al cabo un régimen disciplinario laboral funcionario que es el que existe y por el que se rigen. Porque al final aquí, aunque trabajen en la universidad, se rigen por el estatuto del personal funcionario. No sé cómo se llama esa ley ahora mismo, que tiene rango de ley. Y entonces, si esos funcionarios no cumplen con su obligación, que es la de dar clase y facilitar la educación y poner las aulas a disposición, etcétera, etcétera, y más con fondos públicos, porque ahí la mayoría de los universitarios están mucho, están becados, etcétera. O sea, que hay fondos públicos de por medio, más todas las infraestructuras. Pues estarán cometiendo delitos en ese estatuto y en el delito de omisión. Y por lo tanto, claro que pueden intervenir, por supuesto. Vamos, no es que pueden, es que deben. José Antonio, ¿cómo lo ves? Totalmente de acuerdo con los dos Juan Carlos. O sea, decía el ministro Pedro Luque, necesitamos un presidente que se desmarque de la violencia, referiéndose a esa torra. Yo creo que nosotros necesitamos un ministro de universidades que actúe en las universidades, cuando en las universidades los principales perjudicados son los estudiantes que quieren ir allí libremente a estudiar. Decíamos, y es verdad, decía Juan Carlos, que las competencias autonómicas están derivadas en el tema de educación, pero ojo, también están derivadas las competencias de los tributos, si bien que el Partido Socialista se quiere meter con todas las comunidades autónomas que tienen los impuestos más bajos o bajan impuestos, que suele ser la gobernada por el Partido Popular para decir qué impuestos tenemos que cobrar. Entonces ahora no pueden eximir que la universidad está delegada a las competencias autonómicas porque allí precisamente es donde libremente quien quiere estudiar, escuchaba esta mañana, no sé si fue la grabación de ayer, yo la he escuchado esta mañana de un padre de familia que llamaba a una emisora de radio y decía, es que a mí me cuesta mucho que mi hijo vaya a la universidad, me cuesta mucho porque económicamente me cuesta un esfuerzo, no puede ser que vaya y no le dejen entrar, y no le dejen estudiar, y no le dejen formarse. Entonces es un despropósito en el que Sánchez y el ministro Duque deberían haber intervenido ya. Luis. Pues yo creo que esto es la carrera de relevos en la que nos está sometiendo la Generalitat o todo ese entramado del procés para mantener la tensión. Esto forma parte, pues bueno, ahora son las universidades, antes fueron los políticos, antes fueron los chicos de la calle, antes los, no recuerdo ya que se han ido sucediendo tantos, pues yo supongo que al final acabarán los curas también, llamando a la algarada. Bueno, hay una parte del clero catalán que no necesita mucho para sumarse al separatismo. El Binda Riosa y los bisbes catalanes, pues eso es, yo creo que esto es de libro, vamos, tiene que mantener la tensión a toda costa y bueno, pues ahora toca a las universidades y la semana que viene tocará, pues lo que sea. Yo creo que el Estado ahí tiene que intervenir, como ha intervenido en todos, cada vez que se ha hecho un relevo, pues ha intervenido, desde mi punto de vista, malamente, porque seguimos con esa especie de idea de que Cataluña y las otras dos autonomías históricas tienen un trato preferente y yo creo que lo que hay que hacer es aplicar la ley y aplicar los resortes del Estado como si estuviéramos hablando de cuenca por ponernos en una cosa muy gráfica y yo no veo, esto es de libro, vamos a seguir manteniendo la tensión como sea, pues ahora toca a las universidades. Bueno, pues el Estado debería reaccionar y no estas tonterías que está haciendo Sánchez con su ministro astronauta, con todos mis respetos por el astronauta. Lo único que ha hecho es hablar en ruso, creo, porque yo no lo he oído más que hablar en ruso, ¿sabes? Pero eso ha estado bien, porque no tenemos muchos ministros que hablen ruso y eso es el primero, habría que ir a la república para encontrar uno que hable ruso. No, no, pero él explicó que en España hay una democracia y que estos señores no llevan razón. No, no, si a mí es de los que me cae bien, de todo el gobierno, no le he oído hablar nada, no le he oído hacer ninguna iniciativa, pero a mí lo del ruso me hizo gracia. Bien, si los ministros ahora los vamos a valorar porque están en la luna, la luna lunera, la luna lunera. La luna lunera se lleva al punto, pero vamos, nos estamos quejando de inactividad por parte del gobierno de España, si no interviene con mayor intensidad cuando hay disturbios violentos en las calles, por el hecho de que unos cuantos chavales no puedan entrar en clase, no parece que te vayan a mover muchos dedos tampoco, ¿no? Efectivamente, de parte, ya en la situación en la universidad no creo que vaya a motivar al gobierno para hacer lo que no ha hecho en las calles, como dices tú. Yo sí me pongo en la piel de esos padres que, como tú mencionabas, están pagando una matrícula, han hecho un gran esfuerzo, son de clase humilde, le han dado a su hijo una crea universitaria, el chaval seguro que se rompe los cuernos, a lo mejor opta a becas, quiere salir adelante y estos encapuchados sectarios le barran la puerta y no le dejan pasar. Sí, Javier, pero lo peor es que a ver cómo examinan a los que están intentando entrar, porque a mí me recuerda, lo hemos vivido en la Facultad de Ciencias Políticas cuando estaba en manos de Podemos y de los señores Iles y compañía, un tío de derechas, ahí nos sacaba más de un 5. Bueno, pues veamos qué va a pasar con el nivel de suspensos a los que están intentando entrar. ¿Te parece bien que los rectores se hayan plegado a otorgar la evaluación única? Venga, va, no hace falta que vengáis a clase, luego ya venís al examen y ya listo. Si es que el problema de todo esto es el tratamiento preferente que se le da a ciertas autonomías por una especie de complejo raro que tenemos, esto hay que tratarlo como si estuviéramos hablando de Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León o Cuenca, pues si estos rectores no actúan habrá que suspender la autonomía universitaria en este caso para esta cuestión. Si es que tenemos el Estado más tonto de Europa, pues dejemos de ser el Estado más tonto de Europa, seamos un Estado de verdad, pues como se defienden los franceses, como se defienden los británicos, como se defiende la autonomía irlandesa, se ha suspendido las veces que haga falta. Pero si es que el Estado es el Estado. Este rollo que tenemos, cuando yo estaba, yo recuerdo, en la Comunidad de Madrid, a nosotros nos amenazaban con llevarnos a la bilateral, que es decir, que el ministro o el secretario de Estado o lo que fuera, te llamaba porque habías hecho algo raro, nada especial, vamos. O sea, simplemente sacar un decreto raro que se salía de la norma, alguna originalidad, que éramos muy dados en Madrid con Esperanza Aguirre, y te decían, no, vas a ir a la bilateral. Y entonces yo un día dije, ¿qué es esto de la bilateral? Y dice, no, es que vas al ministerio y te llaman al orden. Y digo, bueno, ¿y cuántas veces se han ido los catalanes? No, no, a esos nunca. Y digo, joder, perdón. Sí, sí. Sí, es plau. Es que ya está bien, o sea, estos son iguales que nosotros. Entonces, pues oye, esto de tener tres velocidades en España, están los nacionalistas, bueno, los regulares y los malísimos, y luego el resto de la tropa, no, no, todos iguales. No, hay una diferencia mayor en este país. Están los que cumplen con sus obligaciones, los que pagan sus impuestos, los que no se saltan los embajadores en rojo. Yo te digo a base de individuos, yo te digo a la región. Y luego están aquellos que hagan lo que hagan, no acaban en la cárcel o tienen una serie de preventas. La cosa regional, yo te hablo de la cosa regional, no, luego ya el tema individual, hay privilegios de todo tipo, pero yo te digo, el tema regional, que es donde estamos, o sea, son regiones de España, mientras sean regiones de España, la igualdad ante la ley tiene que ser exquisita, absolutamente exquisita. Si estos rectores no funcionan, pues hay que quitarlos. Pero si es que no hay ningún problema en suspender la independencia, es que no es fascista hacer eso. Luis, de todas maneras, el tema de que suspender la autonomía universitaria... No, no sé si suspender, te digo, actuar. Me refiero a intervenir en una universidad, eso son palabras mayores, cada vez que pasa eso en cualquier país se monta... Bueno, no pasa nada. Y suelen ser excepciones, o sea, de casos gravísimos. Yo estuve en la London School of Economics, Juan Carlos, yo estuve en la London School of Economics y a uno se le ocurrió un muerto en un barrio étnicamente de color negro en Londres y murió un chaval en manos de la policía. Y a él sí se le ocurrió hacer no sé qué, no me acuerdo lo que era. Al día siguiente se suspendió y no pasó absolutamente nada. Es que es normal, o sea, el Estado se tiene que defender. Lo que no podemos es tener un Estado que está todo el día idiotizado, pensando, uy, es que se nos van a enfadar los rectores, pero si no sabemos ni cómo se llama el rector. No, pero yo entiendo que Juan Carlos cuando hablaba de esa especial característica de las universidades era fruto de que si en un país donde no se respetan los derechos civiles, donde hay una dictadura, por ejemplo, se considera que la universidad es el foco de disidencia política, ese especial respeto a no entrar ahí con violencia armada para dejar... Pero en este caso, un país que es una democracia moderna como España, con las libertades jurídicas actualmente garantizadas, si se paraliza el normal transitar de los ciudadanos... Yo tampoco me he explicado, yo no digo que se suspenda la independencia o la autonomía, como se llame de la universidad, yo lo que digo es que se actúe. Estos señores no pueden, hay una cosa que es la libertad de enseñanza y tu libertad de ir a estudiar, que no te lo dejan, pues hay que actuar. Luis, yo a lo que voy es si de verdad la situación es tan grave como para una medida tan drástica, como entrar en la universidad saltándonos la autonomía universitaria. Pero Juan Carlos es lo normal, es lo que pasa en Europa. Mucho más grave es la violencia generalizada en las noches de Barcelona, es mucho más grave que todo eso, y tampoco estamos haciendo nada. Porque al final queda todo en un problema de seguridad y orden, en Cataluña no hay orden, no hay seguridad, y yo recuerdo que estaba aquí hace 15 días con Juan Carlos también, y dije, es que hay que plantar la ley de seguridad, si es que no puede ser que quien gobierna la comunidad autónoma, estamos hablando de quien gobierna los mosos, pero también las universidades, sea quien está incendiando Cataluña, incendiando las universidades, incendiando las calles. Entonces, esto hay que pararlo ya de alguna forma, y la forma es que el gobierno central, Dios nos pille confesado, pero que el gobierno central, con Pedro Sánchez en la cabeza, se haga cargo de toda la seguridad. Yo mi argumento, Javier, perdonad que se insista, mi argumento es que a Cataluña debemos que dejarla de tratar de una forma privilegiada. Y yo no sé si son por los votos que hacen falta, los 50 o 60 votos que vienen de Cataluña, que han condicionado siempre al gobierno de España, quitando las mayores absolutas, o por el rollo que estamos ante un problema histórico, de una región histórica, con sus reclamaciones. Yo lo que digo es que, mientras sean españoles, y sean España, tenemos que tratarlos a todos igual. Aplicarles la ley, el reglamento, como decía Napoleón, dice el reglamento, hay que aplicarles el derecho administrativo, y punto. Entonces, ya vi todas estas historias de, no puedo ir a la universidad, ay, qué... Pero es que Cataluña no puede ir a la universidad, no puede atravesar una autopista, porque hay neumáticos incendiados que la cortan, no puedes entrar en tu centro de trabajo porque han puesto una barricada, no puedes dormir porque están apaleando policías a la puerta de tu ventana, ¿no? Claro, el gobierno y la ley están para garantizar la democracia y la convivencia. O sea, ahí da la inversión de que hace falta que la intervenga. Está fracasado. Una cosa es la libertad de cátedra, eso es una cosa, que es como ellos enseñan o evalúan, y otra cosa es el derecho de los ciudadanos a acceder a los entes públicos, que es otra, muy distinta. Y eso es lo que tiene que preservar la Generalitat, y si no lo hace la Generalitat, entonces tendrá que hacerlo el gobierno central. No nos metemos en la libertad de cátedra, que eso es otra historia. Estamos hablando del acceder a los derechos de ser educado, o en este caso enseñado en una materia, y eso es lo que no se le puede prohibir a nadie. Y son temas distintos. Dicho esto, a los jóvenes va a ser muy difícil sacarlos de esta dinámica. Va a ser muy difícil, porque además se autoincentivan, todos hemos sido jóvenes, y esto es... Eso viene hoy a la clase. Es muy molongo, y todo el día de cachondeo, y si encima me lo prueban gratis, pues ya ni te cuento. Bueno, Juan Carlos, algunos jóvenes que son esos que incendian. Sí, bueno, hay otros que no. O sea, lo que está permitiendo Pedro Sánchez es que crezca el odio en Cataluña, porque habrá muchos estudiantes, independentistas o no, que lo que quieran es ir a clase, y está provocando el choque entre jóvenes en la misma universidad. Esos que no quieren permitir, y los que sí quieren. Muchos seguro que hay independentistas, pero no creen en la violencia. Bueno, ¿a ustedes qué les parece? ¿Les parece lícito que las universidades catalanas estén facilitando a los alumnos que se sumen a las protestas independentistas? Si su respuesta es no, 905-80-81-40. Si la respuesta es sí, 905-80-81-41. Hacemos una pequeña pausa y les hablamos del sueño dorado de todo independentista catalán, el Quebec. Pues ahora les contamos cuáles son las diferencias. En un accidente de tráfico, ¿quién prefiere ser? ¿Quién vive o quién muere? Tu instinto elige sobrevivir, pero veamos. Tienes fractura de fémur, dos costillas rotas y muchas contusiones. Tendrán que operarte, ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor. Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama. Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche. No puedes mirar a la cara a sus padres. No puedes reconstruir los pedazos. No puedes mirarte al espejo. Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos. Ingresarás en prisión por homicidio imprudente. La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca. Tu mujer no podrá soportar la situación. Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales. Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador, tomarte esa copa o mirar al móvil. Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Gracias! 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 Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Porque esa vecina una crisis de unas dimensiones extractores. es lícito que las universidades catalanas apoyen en que los estudiantes puedan apoyar las manifestaciones y las protestas independentistas. Si ustedes creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. Y seguimos hablando del independentismo de Cataluña porque las autoridades canadienses han vuelto a denegar la entrada al país al fugado Carles Puigdemont por tener causas pendientes con la justicia española. La intención del prófugo era participar en los actos organizados por la Sociedad San Juan Bautista que es una entidad independentista de la provincia francófora de Quebec fundada en 1834. Esta organización ya invitó a Puigdemont la pasada primavera pero el fugado tampoco pudo obtener entonces el visado para poder viajar. El primer ministro de Quebec que ha mostrado su simpatía por el movimiento secesionista en Cataluña se ha mostrado perplejo por esta prohibición de entrada en el país. Como ustedes saben, Quebec es una de las diez provincias que junto con otros tres territorios conforman las trece entidades federales de Canadá. A diferencia de las demás provincias Quebec tiene como única lengua el francés. Por su idioma, su cultura y sus instituciones se le considera una nación dentro de Canadá. El movimiento independentista ha conseguido convocar dos referéndums de independencia en 1980 y en 1995 y en ambos casos perdieron los separatistas aunque eso sí, por un escaso margen. Los activistas del separatismo de Cataluña admiran el movimiento independentista de Quebec y en ocasiones lo utilizan como referente pero la verdad es que se trata de realidades absolutamente distintas. Antes de la llegada de los franceses Quebec estaba habitado por diferentes pueblos aborígenes como los inuits, los antiguos esquimales o los hurones y los mohawks. Los franceses tomaron posesión de esas tierras en 1534 y en 1608 se convirtió en Nueva Francia convirtiéndose en colonia real en 1663 bajo el reinado de Luis XIV. En el siglo XVIII en la guerra de los siete años entre Gran Bretaña y Francia los franceses se aliaron con los hurones y los británicos con los indios iroquenses. Ganaron los británicos que con el Tratado de París se quedaron con todos los territorios canadienses. De ese modo Quebec que era una región en la que se hablaba francés predominaba la religión católica y se practicaba el derecho romano pasó a formar parte de un país en el que se hablaba el inglés se practicaba la religión protestante y se aplicaba el derecho jurisprudencial anglosajón. Estaba claro que ambos territorios anexionados por la fuerza se parecían como un huevo a una castaña. O sea, nada que ver con Cataluña que es una región que no existía antes de la creación de España y que nace como parte integrante de la nación española. Aunque eso sí los líderes separatistas catalanes a lo largo de los tiempos no dejan de soñar con ese trozo de Canadá. Canadá lo ha hecho dos veces con Quebec. Quebec Quebec El Quebec está constantemente en la boca de esos separatistas pero, Juan Carlos, nada que ver, ¿no? No, no tiene nada que ver pero principalmente por una razón que es que Quebec, al fin y al cabo fue una colonia más, ¿no? Es decir, esos habitantes autóctonos fueron colonizados por... Por los franceses. Por los franceses. Que luego ya... Y luego una guerra que los ingleses ganan a los franceses lo anexionan a ese anglosajón país que era Canadá. Eso es, que luego además hay... Parte de la corona británica. Y luego además hay otras guerras y vuelve otra vez la Francia a tomar ahí parte, digamos. Al fin y al cabo es una colonia. Una colonia con muchos siglos de historia pero es una colonia. ¿Y qué dice la ONU? La ONU, la ONU, a la que forma parte España es decir, también Cataluña que las colonias sí tienen reconocido un derecho de autodeterminación porque hay unos habitantes autóctonos que han sido, entre comillas, invadidos y colonizados por otros externos, ¿no? Por eso en Quebec ha habido referéndums de autodeterminación. El otro ejemplo que ponen los independentistas es Escocia, ¿no? Escocia que era un reino independiente de Inglaterra y por un tratado se unieron en el reino de la Gran Bretaña pero siempre con la posibilidad de volver a ser un reino independiente. Y además, como bien aclaraba la semana pasada el embajador inglés en España para que haya un referéndum de secesión, en este caso o de independencia de Escocia no de autodeterminación que es distinto tiene que aprobarse primero en el Parlamento escocés y después en el Parlamento del Reino Unido. El referéndum que se celebró en Escocia estaba pactado con el gobierno los dos referéndums que se han celebrado en Quebec que han estado pactados con el gobierno calabiense Sí, sí, pero en el caso este en España no ha habido Por eso, que se aprueba en los dos parlamentos es decir, en el de la región este en este caso en el de Escocia y luego en el Parlamento Británico y luego se hace el referéndum pero es que estos señores estos señores, los catalanes no van por ese camino ellos quieren hacer un referéndum pero que en el Parlamento español por ahí no pase nada o sea, es que esa es la gran diferencia y que no quieren ver y eso pueden hacerlo ellos pueden intentar negociar o proponer que se haga un referéndum de secesión que no sería de autodeterminación que estáis equivocados de Cataluña respecto a España que se proponga por las vías democráticas en el Parlamento español a ver qué dice el Parlamento español si el Parlamento español dice que sí pues entonces haga sí si no, no se puede hacer Totalmente de acuerdo Juan Carlos es que cuentan lo de Quebec hablan de Quebec pero no cuentan toda la historia que acaba de contar Juan Carlos que es que contaron con el país y como Canadá y España son estados de derecho pues tienen que ceñirse al estado de derecho Puigdemont lo que está haciendo es montar aquel Arres para lo poco que le queda por entrar en la cárcel cuando caiga en manos de la justicia española que esperemos que sea antes que más tarde está intentando poner los focos sobre él para mediáticamente seguir tejiendo esa telaraña de odio que va tejiendo por el mundo reuniéndose con Etarras y ahora intentando pues entrar en Canadá pero no le vale de nada porque Canadá se ha mostrado como un estado de derecho como digo y no se ha dado un balón de oxígeno a la dignidad democrática que falta nos hacía con lo que está haciendo la justicia belga esto de echar el balón para adelante desde hace mucho tiempo por no devolverle Sí, yo apuntaría tres ideas la primera idea en qué nos afecta a nosotros bueno, primero el Quebec es un el referéndum del 95 se ganó por 54.000 votos o sea, muy poquito Sí, muy poco y votó muchísima gente votó casi el 96 un 95% y fue una cosa bastante dramática luego el Tribunal Supremo de Canadá dijo que no valía esa mayoría habría sido un lío constitucional porque dijeron algo así no valdría esa mayoría porque haría falta una mayoría de dos tercios es decir que el Quebec lo que hace es asienta porque eso sí que está más o menos consolidado en la comunidad internacional que para irte necesitas un referéndum ojo peligroso y segundo una mayoría clara porque estás comprometiendo el futuro de muchas generaciones pero cuál es lo importante del Quebec y que yo lo meto también en el saco con Escocia y la partición de Bélgica en Balonia y los flamencos el nacionalismo siempre se ha movido por oleadas es decir 1815 salen un montón de naciones entre ellas todas las de Sudamérica 1820 1848 1870 1898 después de la Primera Guerra Mundial después de la Segunda Guerra Mundial y cuando cae el Muro de Berlín entonces ojo a las oleadas porque si tenemos un referéndum de Escocia un referéndum del Quebec y la partición que yo creo que esa es la más difícil de todas de Bélgica nos podemos encontrar con un lío nacional importante porque la legitimación internacional que te llega en esas oleadas es muy complicada entonces yo creo que ahí es eso es lo que hay que mirar yo cuando hacía papeles de estas cosas yo siempre decía ojo al Quebec y a Escocia lo que pasa es que son referéndums el Quebec está consolidado incluso entre los quebecuas que tienen que conseguir los dos tercios y ahora sí que el ánimo independentista ha bajado mucho porque digamos se ha anglizado bastante y el Quebec es mucho más rico había un problema también de diferencia de renta entre el Quebec y el resto de la comunidad canadiense y eso ha mejorado muchísimo y luego ojo porque las oleadas son complicadas yo creo que el peligro puede estar en Escocia con el Brexit pero se ganó por 10 puntos Escocia yo conozco bien yo creo que se va a mover muy poquito pero estás cayendo en la trampa de olvidar las diferencias no, no, no yo digo les estás tratando en igualdad de condiciones como forma de una oleada pero si nos hemos remontado a los Inuits y a la guerra de los 7 años es para demostrar claramente que nada tiene que ver esto con lo otro lo que te quiero decir es que me estoy poniendo en el papel que ellos asumen lo que dice Puigdemont cuando se va al Quebec y vuelvo a la tontería del Estado español nosotros hemos aceptado que Jerry Adams venga aquí a pontificar siendo un terrorista confeso hemos estado a punto de detener a Tony Negri cuando tenía una orden de la Interpol y vino aquí a dar una conferencia sobre el marxismo en los años 80 a los parlamentos a los 80 entonces Canadá nos está dando una demostración de lo que es un Estado este señor no entra a mi país ¿por qué? porque viene a interrumpir porque viene a dar la lata y entonces ojo aquí les hacemos parlamentarios a los terroristas eso es lo que yo te quiero vuelvo a mi argumento inicial y perdón que sea tan pesado ¿por qué nosotros no somos distintos de los canadienses? porque nosotros es un ejemplo de una ciudad de una comunidad internacional democrática donde el principio de legalidad funciona multicultural el país más multicultural de la tierra y estos dicen Puigdemont no entra en mi país y nosotros nos tragamos al Negri al Jerry Adams tenemos unos líos horrorosos en Cataluña porque los países democráticos se defienden y se defienden con dureza si hace falta aplicarla que ese es mi argumento que no ocurre en España ¿por qué? porque estamos en época electoral o porque somos el Estado más tonto de Europa Yo estoy hablando con Luis Javier porque Puigdemont sabía probablemente que no iba a entrar antes de la petición y lo que ha hecho es otra vez poner a Quebec en el mapa y en todas las noticias Se lo denegaron ya anteriormente o sea, él sabía perfectamente que no se haya entendido lo de antes que lo que quiero decir es lo que ellos No, no, es que caemos con una facilidad en la trampa del lenguaje No, no, es que hay que discutir de base la diferencia Sí, sí, sí Es decir, Quebec era un territorio anexonado a otro país tras una guerra Sí, sí, niego absolutamente Ganan los ingleses y se lo quedan La legitimidad de cualquier referéndum en España pero lo que quiero decir es que esta gente lo que busca es meterse en el mismo saco Pues es imposible que se metan porque Cataluña no existía como tal antes de que existiera España Cataluña es una realidad en el contexto de la nación española No puede reivindicarse otra cosa Juan Carlos Bueno yo difiero un poquito del planteamiento yo creo que aquí el problema fundamental es que la evolución que ha tenido la legislación canadiense ante el problema de los independentistas del Quebec con la promulgación de la aprobación de la ley de claridad en el año 2000 que fue cuando finalmente se aprobó en que se decía todo esto de la mayoría suficiente se decía también no a una declaración unilateral de independencia que un referéndum ganado por mayoría suficiente debería luego conducir a unas negociaciones de buena fe entre la asamblea del Quebec y el parlamento canadiense para intentar llegar a un acuerdo en fin por lo menos se vio una evolución en la legislación canadiense yo lo que echo de menos es que está claro que en el marco legal que tenemos en España todo el tema catalán es absurdo porque no tiene cabida nuestro marco constitucional el que haya una secesión de un territorio pero sí que echo de menos que por lo menos visto el problema que hay en Cataluña que es un problema real que existe que podemos diferir en cuáles son las causas pues que se abran unos cauces de diálogo por lo menos para tratar de modernizar el marco legal español y a toda esta gente que quiere salirse de España que quiere la secesión por decirle bueno pues aquí tenéis una salida y se salgan no, no, no eso mayor modernización del marco que el estado de las autonomías mucho más avanzado de lo que estaba la autonomía del Ulster en el Reino Unido pero déjame acabar y dicho esto yo soy un poco de la doctrina de Bill Clinton y de la doctrina de la propia organización de las Naciones Unidas que dentro de lo que es una democracia moderna pues tampoco tiene mucho sentido el derecho de autodeterminación es lo que la ONU llama el derecho a autodeterminación interna o lo que Clinton llamaba la organización federal del estado es decir que todo este deseo de dar cabida a las peculiaridades regionales o culturales dentro de lo que es un territorio en una unidad nacional pues debe tener cabida en una democracia moderna de otra forma de otra forma que es con que sería desde mi punto de vista una modernización de lo que es el estado de las autonomías español ahí yo sí que entro un poquito aunque es un brindis al sol con mucha gente de izquierdas entre la que me incluyo que creo que la salida por aquí estaría en una salida federalista y que dentro en un marco federalista o incluso confederal yo no sabría muy bien decirte ahora cuál sería el más adecuado pienso que todos estos problemas desaparecerían estos problemas que hay puedo estar equivocado visto lo visto y después lo veremos tu hombre es Miquel Iceta tu partido es el PSOE de Pedro Sánchez no, 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 por favor por lo que acabas de pedir el PSOE el PSOE no me acerques a esa gente que no les puedo ni ver tu hombre es Miquel Iceta sin lugar a dudas pero luego hablaremos de ello ahora sí me parece vamos a ir avanzando con el tema todavía este del separatismo en Cataluña porque resulta que el juicio contra los acusados de ese intento de golpe de Estado que se produjo con el referéndum ilegal del 1 de octubre esos acusados de promover esa declaración unilateral de independencia y referéndum bueno ya se celebró como ustedes saben contra esos 12 procesados hubo esa condena de sedición pero como saben quedan otros siete que están fugados en Bélgica está el prófugo Carles Puigdemont acompañado por Tony Comín por Luis Puig y por Meritxell Serret en Escocia está Clara Ponsatí y en Suiza está Anna Gabriel y Marta Rubira una vez que ha habido sentencia condenatoria el Supremo ha reactivado la euroorden contra Puigdemont pero también podría reclamar a los otros evadidos sin embargo debemos decir que tras esa sentencia ya hay tres de ellos que pueden respirar tranquilos porque Luis Puig Meritxell Serret y Anna Gabriel si quisieran podrían volver a España sin temor a ser detenidos puesto que su delito en función de lo que vimos en el juicio del Supremo es solo de desobediencia y que por tanto no conllevaría a prisión el resto de evadidos si en algún momento se establece la euroorden contra ellos y son trasladados a España si deberían someterse a juicio y seguramente serían condenados por los mismos cargos que sus compañeros que ya han sido condenados y otra cosa que añadirles el Tribunal Constitucional ha suspendido hoy el plan exterior de la Generalitat de Cataluña tras el recurso presentado por el gobierno español esta decisión no supone el cierre inmediato de las embajadas catalanas cuya existencia está ya recurrido por el gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña pero si paraliza el plan de la Generalitat para coordinar todas las labores políticas, económicas y culturales que se desarrollan en el extranjero bueno supongo que eso es una buena noticia bueno y esto efectivamente cuando el gobierno recurre a algo una decisión en este caso de la Generalitat al Constitucional se paraliza eso es muy importante y eso es lo que no hizo Rajoy cuando la mesa del Parlamento decidió que los fugados votaran o sea fíjate tú la trascendencia que tiene este tema pero le voy a dedicar unas palabras a uno de los países más desleales e infames que hay en la en la faz de la Tierra que es Bélgica 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 es que además tiene el dudoso honor de haber tenido como rey a uno de los mayores genocidas de la historia el rey Leopoldo este que acabó con centenares de miles de africanos estos miserables belgas ahora llegan a diferencia de los de nuestros amigos canadienses que fíjate estamos creo que estamos en la OTAN y no sé si nos une algún tratado más pero o sea pero es que válgame que un socio de la Unión Europea como Bélgica que es además donde está la capital de esa Unión Europea y donde están todos esos trincones burócratas que como ya hemos dicho aquí las comisiones les llaman las del 15 porque se llevan un 15% de comisión no un 3 como hace los de Puyol se llaman un 15 bueno pues estos estos sinvergüenzas bueno pues estos de Bruselas ahora llega y dice la justicia esa o un representante que va a esperar al día a mitad de diciembre a ver si se lo piensa extraditarnos al delincuente porque su abogado de Puchemón argumentaba que necesitaba tiempo para estudiar la documentación bueno o sea esto realmente esto sí que ahora mismo por ejemplo si el señor Borrell no sé si es todavía el ministro de Asuntos Anteriores todavía está haciendo las maletas para ser el alto representante que luego no representan nada es verdad y eso porque sigue ahí bueno pues este si tuvieran dignidad mañana mismo mañana mismo llamaba a consultas al embajador belga y le decía o en 48 horas extraditáis a este tío porque ha sido condenado por delito flagrante aquí en España o lo extraditáis o mañana mañana todos los todas las empresas belgas todos los ciudadanos belgas y todos los belgas delincuentes que hay aquí todo esto el embajador el embajador le contestaría que la independencia judicial no permite al gobierno intervenir pues nosotros también tenemos independencia y a ver lo que pasa porque se liaría una de tres pares de narices en Bruselas o sea allí ahora mismo eso se crearía un cisma y hombre con toda modestia España tendría mucha más fuerza que estos estos traidores belgas que al fin y al cabo no son ni más ni menos que un territorio desestructurado porque hay que estar allí para saber lo que es eso y España tiene que hacer valer su posición en Europa o sea es que es inadmisible que estos tíos lleguen y dicen no no tenemos que ir luego después de la intervención de mis compañeros le voy a contar en exclusiva cómo se escapó Puigdemont de Finlandia bueno nos lo apuntamos a ver intervengan ustedes yo es que yo creo que lo de la Unión Europea con Puigdemont es absolutamente lamentable somos un mercado único libertad de la euroorden funciona de repente el mayor problema que ha tenido España no nos lo mandan de vuelta pues no lo acabo de entender que alguien se exilie con lo que es la Unión Europea dentro de la Unión Europea o sea no sé a mí me parece el gran fracaso de yo yo alguien dice por ahí que yo no me lo puedo no me lo acabo de creer que había una especie de componenda de intentar que esto no trascendiera y que se convirtiera en una gamberrada más y entonces que les dejó muy descolocados la querella de Vox porque pensaban que bueno que ahí nadie lo iba a perseguir y que esto se quedaba el segundo referéndum se quedaba en una gamberrada y que bueno que no se emplearon a fondo los servicios jurídicos del Estado yo no quiero creerme eso pero esa acusación existe por ahí en algún sitio ahora me parece un fracaso absoluto o sea que una euroorden se ponga en marcha y que un un tribunal regional no la aplique con la gravedad del problema que es vamos a ver primero yo no entiendo por qué una euroorden tiene que buscar las relaciones de delito de un territorio y otro vamos a ver yo le pido a usted que me mande a ese delincuente porque el delito lo ha cometido en España y usted me conteste que el delito de rebelión o de esa decisión no está tipificado en su código penal no no es que en su código no me importa si no es en su país donde hay que jugar sino en el mío con lo cual eso no lo entiendo dos respetando la independencia judicial si le doy la razón a Juan Carlos en que un poquito de labor diplomática si tenía que haber existido si somos socios del club de la Unión Europea entre socios se supone que no nos pisamos la manguera oye igual que cuando nos habéis pedido delincuentes a España que estaban en la Costa del Sol o los hemos mandado al Reino Unido o que robaban el tren de Glasgow o cosas por el estilo inmediatamente entonces vosotros deberéis hacer reciprocidad con nosotros y eso no se ha producido y la representa que efectivamente yo no sé si los servicios jurídicos españoles han trabajado bien o no que se nos haya escapado Puigdemont en el maletero de un coche ya me mosquea con unos servicios de inteligencia que deberían estar al corriente de muchas cosas eso es más fácil sobre todo cuando la cosa está delicada y bueno y lo que sí tengo claro es que esa labor diplomática el gobierno español no la ha hecho en el extranjero es lamentable o sea tenemos Schengen que es el tratado que firmamos todos para decir que la Unión Europea ha tenido una frontera única y en el momento que se ha citado una euroorden había una colaboración entre países y lo ha dicho Luis perfectamente cuando nos han pedido a algún delincuente en Reino Unido rápidamente lo hemos dado y este señor lleva allí pues ya no sé los años que lleva y hemos flojeado muchísimo y seguimos flojeando en imponernos como uno de los países más importantes de esta Unión Europea entonces debemos entonces debemos volver a marcarnos como uno de los países más potentes de la Unión Europea a hacer que Schengen se cumple y si no irnos Barba ¿cómo lo es? Bueno que España es un enano a nivel de política exterior eso lo veo clarísimo pero vamos es algo que no necesita una gran demostración empírica y que es una vergüenza el poco peso internacional que tenemos pero ya independientemente de eso yo creo yo doy casi por hecho que le van a mandar para España a Puigdemont de esta vez y la otra vez no le mandaron desde mi punto de vista por el tema de la rebelión que finalmente nuestro propio Tribunal Supremo ha dicho que no existía el delito de rebelión con lo cual al final pobre y el hecho de que haya una condena del Supremo en España supongo que también coadyuva yo pienso que le van a mandar y que también en Bélgica tenemos se supone que funciona el poder judicial como un poder independiente y hay que dejarle que trabaje yo confío en que en que funcione bien pero dicho esto también la labor del Ministerio de Asuntos Exteriores español a mí me parece en general penosa pero no en este asunto sino en muchos ha quedado cortita frente a la Diplocat que ha trabajado bastante mejor vamos a generar un poquito de expectación tras una pausa vamos a conocer en exclusiva y en primicia cómo escapó Puigdemont de Finlandia porque nos lo va a contar Bermejo así que antes les recordamos la pregunta que les estamos haciendo esta noche ¿creen ustedes que es lícito que las universidades catalanas estén dando facilidades a los estudiantes para que apoyen el movimiento secesionista? si ustedes creen que no 905 80 81 40 si creen que sí 905 80 81 41 ahora les contamos lo de Puigdemont en un accidente de tráfico ¿quién prefiere ser? ¿quién vive? ¿o quién muere? tu instinto elige sobrevivir pero veamos tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche no puedes mirar a la cara a sus padres no puedes reconstruir los pedazos no puedes mirarte al espejo todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos ingresarás en prisión por homicidio imprudente la cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca tu mujer no podrá soportar la situación tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España ¡Suscríbete al canal! Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una patriotocracia porque este programa se hace para ustedes la ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo vamos a ver cosas que nunca se imaginarían lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto que la democracia que es lo que es amigos el imperio de la ley está izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual el castigo va a ser terrible para todos los partidos porque se avecina una crisis de unas dimensiones extractor las de Elegy va a ser terrible diciendo que el continúe va a ser ali tu buena